Doctor, ¿cuáles son los resultados de esta semana número 35? Bueno, estamos terminando, como bien dice usted, la semana 35 epidemiológica y evaluando los datos, vemos que las enfermedades respiratorias siguen en descenso progresivo en toda la provincia. Así que, bueno, hay que seguir controlando, pero evidentemente hemos salido de la etapa de riesgo epidémico para bronquiolitis. No hemos tenido este año epidemia gripal, no podemos decir que no ha habido epidemia de gripe en Tucumán. Aquellas personas que quieran vacunarse para gripe pueden hacerlo. La vacuna antigripal, si bien es verdad que es por año, en los últimos 3 años las vacunas han sido las mismas efectivas, o sea que es muy probable que el año que viene sea el mismo virus que esté circulando, así que quedan todavía más de 1.000 vacunas que no se han colocado, que no tienen costo y que pueden acercarse a la zona de atención primaria y colocárselas. Tampoco ha habido un repunte en enfermedades de otro tipo. Así que, bueno, estamos prontos a empezar, sabemos la epidemia de algunas enfermedades infecciosas típicas de la primavera, como son la varicela, así que bueno, si aparecen estas manchitas en los chicos, estas ampollitas, consultar con sus pediatras para tomar y sobre todo no juntarse con gente que no ha tenido la enfermedad porque es una enfermedad muy contagiosa.